Más la debacle después de esto. Claro, lo espantaste. Hay que implementarla esta teoría. Y ahora vamos a darle la bienvenida, como todos los jueves en la debacle Radio Box 88.3, al gran, al magnífico, al inigualable Agustín Langer. ¿Cómo le va? ¡Vamos! Ah, pará, pará. ¿Vengo yo? El humo otra vez. Ah, terrible. No veo de vuelta. Está divino. Hace todo bien. Es más, el humo cuando yo llego es tan grande que cuando llegué me caí. ¡No me digas! Pero es literal, porque el humo no me dejó ver la silla. Eso es la edad. Ah, no se puede llegar a los 40 dignamente que uno es agredido. No te permiten nada en esta mesa. Mentira, mentira. Si en la mitad de los 40 te caes como un boludo, errándole a la silla, y sí, dignamente no vas a llegar nunca. Fuerte, que yo creí que había tres. Y le puede pasar a cualquiera, le ha pasado invitado seguramente. No, no, sos el primero. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Marca, marca. ¿Por qué esta película? ¿Qué representa? Que soy jodido. Y se dice, ¿por qué jodido? Y porque la mayoría de la gente me dice, la semana pasada recomendaste cinco películas, ¿y por qué regalás otras? Le da razón. Es verdad, es verdad. Y queda el bonus track. Y queda mal que yo diga, pero juro que iba a decir que fue sexta, pero no entró, no hubo lugar. Yo iba a decir que esta era la sexta. Les juro que iba a decir que esta era la sexta. Bueno, trajimos cara cortada. Trajimos Scarface. Peliculón del año 83, dirigida por Brian De Palma. Brian De Palma también nos dio Los Intocables, que si no la vieron, véanla. Terrible película también. Esta historia es muy buena, porque no estamos escuchando la música de fondo. Esta historia nos trae la historia de un cubano que termina en Estados Unidos y nos muestra todo desde bien abajo hasta bien arriba, ascenso, apogeo y caída de un narcotraficante, digamos, de un tipo bien metido, de un gángster bien metido a pleno. La verdad que la actuación de Al Pacino es impecable desde el principio hasta el final. Esta película es una remake de una película del año 62, si mal no recuerdo. ¿Qué sería una remake para un ignorante que no sabe? Bien. ¿Para un ignorante o para usted? En este caso, para este ignorante que no sabe. Porque es un poco más... No, no. Vamos con la... Una remake, ¿qué es? Hicieron una película, entonces vino otro que no tenía ninguna idea y dijo, ah, pero yo creo que la hago mejor. Y hizo la misma película. Normalmente tienen más plata y normalmente la chocan. Esa es mi definición de remake. Me encantó. La vuelven a hacer, la hacen mal con más plata, con más actores y la chocan. Perfecto, ahora entendí. Pasa que la gente va con un prejuicio a ver esa película de la anterior, entonces se complica bastante. Además, cuando uno va teniendo más edad y se cae y todas esas cosas que me pasan a mí, uno ya vio la película anterior. Claro. Entonces ya, normalmente ya le dice a otro, es mala. Como me decía mi papá, pero yo decía, no, esta es mucho mejor, si la nueva es mucho mejor. Bueno, hay muy pocos casos donde la remake logra superar a... Ya vamos a darle un top 5 de remakes buenas. Seguimos robando hasta fin de año con los top 5 como loco. Hay top 5 de todo. Y esta película que tiene destacado, aparte, por supuesto, de todo el ascenso que tiene, creo que es una película de culto también por las frases que dice. Totalmente. Tiene millones de escenas y de frases. Yo les recomiendo la escena de la motosierra en la bañera. Es imperdible. Nunca he visto la escena. Hay muchas escenas con cocaína metida por ahí. Las frases say hello to my little friend. Es increíble. La verdad, la película es impresionante. Tiene un montón de escenas, un montón de situaciones. La verdad, es un gran clásico. No entró la semana pasada, pero era el bonus track. No mentimos. La verdad que es un peliculón y está bueno que a alguien que no la vio se la lleve y si la vieron llévensela igual. Pásenla, véanla. La verdad que es una película digna de ser vista. Bueno y vemos con la de Bacle última media hora del programa y para la señorita Florencia Martínez que nos dice ¿Y el capo de cine cuándo viene? ¿Y el capo de cine cuándo llega? Este es el momento del señor Agustín Láñez. Muy bien, muy bien. Bueno, yo venía a traer la película y me iba, pero si quieren seguimos. Bueno, vamos un poquito con qué tenemos de estreno en la semana para la ciudad. Esta semana tenemos cuatro estrenos. El primer estreno de la semana es La Cenicienta. Sí, sí, es La Cenicienta. No me miren así. La Cenicienta, sí señor, hablando de remake. Pero con gente de carne y hueso, con gente. Diría mi hijo con gente. Esta no es de dibujitos, es de gente. ¿Cómo diría mi hijo? Muy bien. Esta película está dirigida por Kenneth Branagh, actor y director. Ah, actúe y dirige. No, no, es un actor que ahora está devenido en director. Dirige varias películas, sí, es un ladrón. ¿Y actúa en su propia película? No, no, no. Por ejemplo, actúo, dirigió Thor. Ah, la del martillo. Dirigió Hamlet, dirigió The Shakespeare, dirigió Enrique V y dirigió Hamlet, así que más o menos con clásicos la tiene clara. Y la está levantando también. Kenneth Branagh, olvidate. Protagonizada por Kate Blanchett, ganadora de dos Oscars, ganó por Blue Jasmine de Woody Allen y también ganó por actor de reparto por El Aviador y también protagonizada por Lily James como Cenicienta, primeras participaciones de ella y por Elena Boham Carter que la teníamos en el Club de la Pelea para los seguidores de la columna y de todo el programa. Y es la actriz fetiche de... Estuvo casada con el señor Tim Burton y es una de sus actrices fetiche. Va cambiando. Sí. Tuvo a Michael Keaton, lo tuvo a Johnny Depp y va rotando un poquito sus actores predilectos. Bueno, ¿de qué va un poco Cenicienta? Es básicamente... A Cenicienta está con el padre, se le muere la madre, el padre se casa con otra mina, tiene dos hijas, la tratan muy mal, le hacen de todo, conoce al hada y más o menos el zapatito. Algo mágico es cómo se transforma un ratón en un caballo. Es terrible. Eso debe ser... Y una calabaza en una carroza. Es como... ¡Wow! Bienvenido al mundo de Disney, ¿no? Que pasan esas cosas. Tal cual, tal cual. Bueno, un clásico de Disney, bien hecha, clásico. Esta película tuvo adaptaciones una de Hilary Duff bastante inmirable. Más o menos agarran la temática y hacen todo lo mismo. Bueno, no. Acá es una adaptación bien fiel al libro, bien... Inclusive con sus partes oscuras, a pesar que es una película para todo público. Tiene ahí alguna cosita oscura, pero la verdad que es una película muy buena. Vamos con las puntuaciones. MDB le puso 7.8 y Rotten Tomatoes le puso 83% la crítica, 88% el público, así que estamos... ¡Bien! ¡Bien! Es una película bastante buena. Más por remake, pero para ir a verla solo, digamos, en pareja. Es una película para niños, para... Si a su novia le gusta todavía Disney y esa cosita vaya... Garpa, garpa, garpa. Pero yo prefiero novia que me diga que quiero ver 50 sombras. ¡Garpa, garpa, garpa! Cada uno elija qué novia elige. Soy de su gremio. Cenicienta... No, 50... Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Totalmente. Sigamos. Otro estreno de la semana es la película Insurgente. Insurgente. Secuela de la película Divergente. Después viene Detergente. Salvo, es terrible. Se me ocurrió recién. Disculpa. ¿Desde qué semana venís pensando ese chiste? De la semana pasada, de que se fue de acá. Es más, yo vi que como venían tres libros y dije, ¿dónde meto el chiste de Detergente? Y yo nada más estoy acá por eso, así que muchachos, nos vemos. Bueno, sigamos. Es la secuela de la película Divergente. Esta es una película basada en tres libros, más o menos desde Crepúsculo para este lado. Tenemos Los Juegos del Hambre, tenemos The Mice Runner, películas más o menos con la misma estética, más o menos. Llegas igual acá. La película está dirigida por Robert Schwenke, está programatizada por Shane Lee Woodley. Un dato de la niña es que había filmado escenas para ser la nueva Mary Jane Watson del Increíble. Y después cuando hicieron el corte final desapareció la chica. Pobre Flack. No salió en el corte, no va a salir nunca porque la película cortaron ahí porque la segunda fue muy floja. Así que se quedó sin ser Mary Jane Watson. Y por Theo James, que viene a ser el lindito de la película. Y por James Whistler de Titanic para darle un poco de onda al reparto. La película retoma donde dejó la película anterior. Tenemos una sociedad dividida en cuatro donde cada uno tiene que elegir a qué grupo de estos pertenece. Y hay algunos personajes que son estos divergentes que vienen a ser como que no saben a cuál ir. Y la película tiene mucha acción. La película nos trae a la... No voy a decir mucho por si no vieron la otra. La película es buena. Ojo, no es... Es una película entretenida pero mantiene la estética de los juegos del hambre, heroína, que se va volviendo fuerte a medida que van pasando las secuelas y demás. Es para la casa, me parece, más que para el cine. Exactamente. La película tiene una calificación de internet muy alta vez de siete puntos y Rotten Tomatoes por los críticos 35%. La mataron mal. Y el público como todavía no se estrenó en Estados Unidos no tenemos referencia del público. La prendieron fuego a divergente. La mataron. Es un poco más de lo mismo en esto de estas sagas de tres libros escritos por mujeres. De elegir aparte, siempre eligen entre una cosa y la otra, siempre lo mismo. Exacto, es medio repetitivo. De decisiones. La primera película es buena, la primera película es buena, esta también es buena, son películas entretenidas, esta tiene un poco más de acción. No es algo horrendo, pero como repito, es más de lo mismo. Mucha ciencia ficción. Y sí, mucha. Sí, sí, partimos de una sociedad dividida en cuatro y vos tenés nada. ¿Dónde estamos, muchachos? Listo. Hermoso. Vamos al tercer estreno de la semana, es la película Directo al Corazón, dirigida por Dan Fogelman, ópera prima de este director, protagonizada por nuestro amigo Al Pacino. Bien. También por Jennifer Garner, Al Pacino ni es necesario decir donde lo vimos, a Jennifer Garner la tenemos por Juno, la parece ex mujer de Ben Affleck y por Annette Bening. Muy bien, ¿de qué va esta película? Cuenta la historia de un rockero que tuvo su apogeo en los años 70, ya ha devenido bastante a menos usando faja, tiniéndose el pelo. Está inspirada en una historia real esta película y su representante le acerca una carta que le había mandado John Lennon 40 años atrás y que él no había visto. En esa carta John Lennon le pide que a pesar del éxito y demás se mantenga siendo real y con las convicciones y este hombre leyendo esta carta da un vuelco, se empieza a acercar a su familia, tiene un hijo drogadicto, a su nuera, trata de conquistar a una mujer y un poco empieza a tratar de ordenar su vida un poco decían, que es un poco referencia a la vida de Al Pacino que venía haciendo películas bastante flojas y un poco es como un guiño a él mismo. Te iba a preguntar ¿es ficción o realidad esta película? Y está inspirada en un hecho real y Al Pacino es más, retoma Al Pacino después, participó en muchas películas de Adam Sandler y demás, Al Pacino tiene una muy buena actuación en esta película, retoma algunas escenas de esas que uno lo quiere ver actuando Al Pacino y no con alguna de las cosas que hizo últimamente que dejaron bastante que descar. Y hace relación también a lo que era dos semanas atrás con Berman y la actuación también de eso, el actor que interpreta a un personaje similar al de la vida real. Tal cual, con situaciones que son en este caso encima inspiradas en un rockero folk de Estados Unidos que es un artículo que salió y se inspiraron para escribir el libro. Muy bien, vamos con los puntajes, no vamos con ningún puntaje porque no tienen ningún puntaje porque todavía no se estrenó en los Estados Unidos y las páginas aún no han actualizado el puntaje. Es una buena película, esto lo digo yo, es interesante. Ya está, si lo decís vos, ya está. Es buenísimo. Inspira confianza. Esos son los chicos que nos bancan. Nunca escuché que diga que una es mala igual. No, sí. Barbie la semana pasada. La prendió fuego. Pero Barbie. Bueno, pero recién me dijiste que la Cenicienta es buena. No, es buena, es muy buena. Es muy buena. No te creo. Vamos con el robo de la semana. Ahí viene, Tomá, para vos que no critica. Ahí está. La semana pasada dijimos que el robo se lo llevaba Barbie, esta semana el robo se lo lleva Smashing Pumpkins con un recital en 3D. ¡Choro! 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 Usted, yo soy un tipo del cine que no le gusta la música. No soy un, me gusta, pero no soy un fanático de la música. No es diré recitales y esas cosas. No, no, no. Creo que tengo dos recitales en mi vida. Acá el señor Rérez igual usted. Como Rérez del gremio Rérez. Entonces, según la teoría de él, sos medio... Mayuk, no. Sí, los que no van a recitales se la... Y no sé manejar. ¡No! Yo le voy a recibir un mensaje de mi mujer ahora diciendo ¡Lo hombre que soy! ¿Usted sabe andar en bici? Sí, sí, sí. Con ruedita, ¿no? Bien. ¿Quién le da un parentesco acá con caravante? Usted no... Acá dice, tampoco maneja, tampoco va por esos lados. Somos varios, ¿eh? Es un gremio, es una tribu de insurgentes. Muy bien. Los tipos meten todo. Muy bien. Bueno, es el robo de la semana es ver un recital que tiene mucho 3D, que se mataron. Yo lo digo así porque estoy indignado. Se nota, se nota. De que esto llegue a salas. Así que es verdad, tipitos tocando. Smashing Punky, muy buena banda, pero es verdad, tipitos tocando en el cine. No sé qué estamos haciendo. Quiero ver si alguien fue a ver esto, que por favor escriba, se copie, porque la verdad... Así todo, IMDB calificó a esta película y hago la asignito con... Hago como comillas porque para mí esto no es una película. Con 7.8. Así que se ve que está bueno este recital. No habrá plata de por medio. La cometa para que sea buena la película. A menos que todos los familiares se hayan metido en la página y hayan votado. Cinco calificaciones. Triste, bueno. Y así pasaron los estrenos de la semana con tres buenas películas y un robo.